No necesitamos ser hijos de narcotraficantes, no necesitamos ser hijos de ministros para poderle competir el poder a la narcolinarquía. Fue aquí su hermana, el hijo de una empleada doméstica, con todo el honor, la humildad y el orgullo que corresponde ser hijo del pueblo y ser militante del movimiento político Buenac. Se compromete a dejar su corazón en cada calle, en cada barrio, en cada asentamiento de nuestra ciudad para demostrar que el amor y el corazón del pueblo son más grandes que el amor y la ambición y el dinero de la derecha corrupta de este país.